¡Suscríbete al canal! ¡Soy la de... soy la de Toy Story, la... Jessy, la vaquera! ¿Pero dónde estamos? ¿Y los chicos? Estoy solita... No, no quiero estar solita, pero... ¡Chicos! ¿Hola? No me hacen caso... ¡Beni! ¡Beni, Beni, 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 Beni! ¡Beni, Beni, Beni, despierta, por favor! ¡Beni, Beni, 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 Beni! ¿Qué pasó? ¡Beni, Beni, estás vestido como... ¡Te convertiste en Woody! ¡Eres Woody! ¡Eres Woody! ¡Yo soy Jessy! ¡Ay, pero qué nos pasó! ¡Si eres una vaquera! ¡Ya sé! ¡Mira dónde estamos! ¡No sé! ¿Dónde está, Ale? ¿Dónde están los demás? ¡No, no sé yo tampoco! ¡Beni, ya lo vi! ¡Acá está, Ale! ¡Ven! ¡Está aquí, aquí, aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero cómo que se desmaya ahí arriba! ¿Cómo es eso posible? ¡Ale! ¡Ale! ¡Depierta! ¡Ale, ale, ale! ¡Que muero! ¡Ale, eres Buzz Lightyear! ¡A ver, a ver! ¡Ale, es verdad! ¡Sí, voy a hacer! ¡Sí, mira, yo soy Jessy y él es Woody! ¿Y, pero, y por qué? ¡No sabemos! ¡Nos convertimos en Toy Story! ¡Y estamos aquí! ¡Mira, no estamos en Pueblo Mermelada! ¡Y acá hay un alien! ¡Hay una alienina! ¡Mira! ¡Macianito! ¿Alien? ¡Hala! ¡Ah! ¡Habla! ¡Habla! ¡Hala! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas. ¿Ok? ¡Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí! Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. ¡Aquí está! ¡Pongan seguir! ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet y estaré dándole retuits a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también. ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Eres una alienígena! Sí, ¿dónde estamos? ¿De dónde viene esa alienígena? Dice dónde estamos y nunca lo hemos visto, ¿sabes? ¡No, no sé dónde estamos! ¡Es verdad! ¡Es del mundo de Toy Story! ¡Eres el muñequito al que siempre en esa maquinita lo atrapaban y se lo llevaban! ¡Sí! ¡Ah, ya me acordé! ¿Ustedes se acuerdan, chicos? Díganlo en los comentarios si se acuerdan o si han visto alguna película de Toy Story. ¿Qué pasó? ¡No! Oigan, chicos, pero no tienen miedo porque esto anochece y no vamos a saber dónde dormir. ¿Y dónde está Timo? ¡Un elefante! ¡Hola, elefante! ¿Sabe qué? ¡No, le peguen al elefante! ¡No, no! ¡No le peguen al elefante! ¡Déjenlos ahí! ¡Chicos! Chicos, ¿pero qué vamos a hacer? O sea, no hay nada y no hay comida y no hay nada. ¡Y Timo no está! ¡Timo se murió! ¡Me morí! ¿Timo dónde está, verdad? ¡Timo no está! ¡Timo se fue! ¡Timo se escapa de tu vida! ¡Ya! ¡No se duerman! ¡No estás parado! ¡Estás parado, tonto! ¡Ah, miren! ¡Acá hay un cofre! ¡Rada, corazón! ¡Acá hay un cofre con espada! ¡Agarraron la espada! ¡Agarraron una espada para cada uno! ¡Agarraron una espada! ¡Agarraron una espada para cada uno! ¿Pero qué es esto? ¡Agarraron una espada para cada uno! ¡Agarrarse una espada! ¡Ay, la calabaza! ¡Ay, la calabaza! ¡Corran! Agarraste la espada ¿O no? ¿Sí? ¿Tú también? Todos Ok, chicos, tenemos que ir con este espada ¿Saben por qué? Porque estamos solitos Y como estamos solitos no sabemos si vamos a encontrarnos Villanos A quien derrotar Vamos a investigar antes de que se haga tan de noche ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? A ver, métete en el tanque ¿Alguien puede darme vida infinita porque no regenero vida? ¿Por dos? ¿Nosguien regenera vida? Por favor No, sigo teniendo cuatro corazones menos Este es UHC, dame healing Healing, healing ¿Qué es healing? Ay, este niño juega Minecraft por las puras ¡No, se murió Ale! No tenía vida Ok, Ale no tiene vida Aquí estoy yo A ver Quitas bien, quitas bien Me perdonas ¡Ay, ya tenemos vida! ¡Ey, un zombie! Ay, me perdona ¿Qué? El alien ha hablado Vamos, chicos ¡Uy, un slime! ¡Un slime! ¡Tiene vida! ¡Corre, corre! Vale, vale, vale ¡No, te matan! ¿Cómo que slimesitos? ¡Hay zombies! ¿Dónde? 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 Chicos, venga, no hay que separarnos tanto Venga, venga, venga Vamos a investigar qué cosas podemos encontrar Pero, estoy escuchando zombies Es... ¡Ay, no! Chicos Chicos, miren ¡No! ¡Alien! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! El alien dejó salir a zombies ¡Ay, no! ¡Ay, no! Dios mío ¡Ay, no! ¡Mátalo, mátalo! ¡Cierra, cierra, cierra esto! ¡Wody, sal de ahí! ¡Sal de ahí, Benny! ¡Bendy, sal! ¡Rápido, rápido! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ya! ¡Centra! ¡No! ¡Ven! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ya está muerto! ¡Ey, alguien me puede dar comida! Necesito comida, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ale? Es que dije que estoy mamadísimo ¡Ay, no! ¡Ay, este bebé, chao! ¡Ya, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuidado que nos encontremos zombies y todo eso, chicos! ¡Pero! ¡Un caballito, Lana! ¡No! ¡Ojalá no hayan puesto que no aparezcan zombies! ¡Ojalá! ¡Sí! ¡A ver! ¡Hay un cofre acá! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¿Quién me pegó? ¡No hay nada! ¡Matemos este pollo! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Ni siquiera estás aquí! ¡Ey, me matan! ¡Ay, tonto! ¡No hay un cofre acá! ¡A ver, aquí! ¿Qué hay aquí? ¡Entren, entren, entren, entren! ¡Pero dejen de abrir las puertas! ¡No hay nada! ¡Y esta! ¡Está oscuro todo aquí! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡Me da miedo! ¡Ay, Dios! ¡Yo tengo miedo ahí! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, cosas verdes! ¡No, espérate! ¡No vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan! ¡No, pero no es como tú, Alien! ¡No es como tú! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Que no nos vean! ¡Por acá arriba! ¡Por acá arriba! ¡Por acá arriba! ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Agáchese, agáchese, 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 agáchate! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡No, vas a punto de tener un millón y te vas a ir a buscar un tonto! ¡No! ¡Agáchese! ¡Apá, ya, ya, ya! ¡Se está muriendo! ¡No, el elefante, no! ¿Qué le pasó al elefante? ¡No! Desapareció de fondo, mejor. Deberían darnos vida infinita para todos, por favor. ¡Ya, que por favor! ¡Ah, se murió, Ale! ¡Vida! Toma, quiero comida. No, no quieres de comida, quiero vida infinita, vida infinita, por favor. Ok. Pero, ¿sabes qué? Va a haber un problema porque no vamos a podernos regenerar cuando estemos allá, ¿sabes? ¡Ay, la desverdad! Yo creo que deberíamos tener comida todos y que podamos regenerar. ¡Ya, gracias! Hace rato estoy tratando de decirte eso, pero ¿qué? ¡Morita, morita! ¿Qué estás haciendo? ¡No queremos comida! ¡No vamos a regenerar! ¡Morita, morita, morita! ¡Mírame, morita! A ver... ¡No! ¡Alguien, salí aquí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es fanboy, es fanboy! ¡Es fanboy! ¡Ya, Ale! ¡Ya te dimos! ¡Mate, mate, 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 mate! ¡Mate, mate, 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 mate! ¡No, no, no, no! ¡No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida! ¡Me está matando, me está matando! ¡Uno menos, uno menos, uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Destruyanos, destruyanos! ¡Somos de story! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Ya, déjenme el triste del MMS! ¡Oh, no puede ser! ¡Ay, mate a otro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Ya los matamos a todos? ¡No, Alísio! ¡Déjate! ¡Cállate tú! ¡Tú también! 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 ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron! ¿Quieres morir tú también? ¿Quieres morir tú también? ¿Quieres morir tú también? Bueno, vete para allá. ¡Chicos, no se olviden de suscribirse si no están suscritos! ¡Dejan su like! ¡Y suscribirse al canal de Benny! ¡Y al canal de Ale! ¡Y que están en la descripción para llegar a los 10.000! ¡Yo sé que yo confío en ustedes! ¡No se olviden tampoco en seguirnos en nuestros redes sociales que están en la descripción! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Dejen su like! ¡Bye! ¡Bye ya! ¡Y digan en los comentarios si nos quieren ver convertidos en algo más!